sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del modo franquicia con la organización de los piratas en este episodio tendremos mucho contenido tendremos la última salida de jose quintana con nuestro equipo de los piratas tendremos el resumen del draft del 2022 y también tendremos pues que ya pusimos a este muchacho que están viendo en pantalla aquí brian hayes en lista de cambios señores tenemos a los primeros equipos interesado entre ellos los yankee wise ups y los angel que están pujando por conseguir a este súper prospecto que en verdad no es tanto ya prospecto es un poquito ya veterano ya no está en lo de novato del año y esas cosas pero necesitamos más que eso en nuestro equipo y tenemos muchos prospectos de posición en nuestra granja el equipo de atalanta ya no envió una propuesta de cambio que fue la siguiente mike soroca y el prospecto ambioris tavarez llegan a nuestro equipo de los piratas a cambio de que brian hayes este cambio yo no lo acepté este cambio yo lo rechacé pero quise mostrarle para que vean lo que los equipos ya pues quieren estar mandándome porque brian hayes que es un súper talentoso tercera base batea bien de contacto no tiene poder tiene buena defensa no me gusta mucho su swing su mecánica de bateo tiene una extensión de ocho años y bueno puede ser que lo cambiemos en lo que viene siendo la fecha límite de cambio también por otro lado señores nosotros pues buscamos en lo que fue la agencia libre y encontramos a un jugador japonés este jugador japonés pues estaba perdido ahí en la tribuna rocky sasaki y lo encontramos hay 20 años de edad potencial a overall 74 puede lanzar hasta 100 millas por hora este japonés de 20 años de edad y le dimos pues un contrato ahí de ligas menores vamos a ver qué puede hacer este muchacho porque en verdad necesitamos picheo abridor más que todo porque ya tenemos muchos prospectos de posición en el equipo así que rocky sasaki que casi casi está ready para debutar pues fue firmado desde la liga japonés se encontraba en la agencia libre y le dimos ese contrato así que ya saben vamos a ver si pronto vemos a rocky sasaki en grandes ligas así que vamos a materia vamos al partido de hoy nosotros visitando al equipo de chicago en la ciudad de chicago espero que le guste el vídeo si es así no olviden dar un fuerte like suscriban se activen la campanita luego de este partido tendremos el resumen del draft para que vean al nuevo o los nuevos fenómenos que seleccionamos en el draft para este equipo de los piratas y el futuro de la organización perdimos el primer juego de la serie ganamos el segundo y vamos a ver qué hacemos versus el zurdo wade miley que va a lanzar 4 y 2 4.78 de efectividad 49 inning 27 ponche así que yo tenía siglo sin jugar así que no me depende de este jueguito y gret allen es nuestro primer bate de lujo 260 tres honrones que se cante play ball y bueno se prepara wade miley suelta foul primer picheo swing de una vez de allen nuestro equipo de los piratas que en verdad todavía luce muy maduro especialmente en el picheo como ya le comenté no tenemos casi a nadie ahí que pueda lanzar o que tengamos ahí una cara un verdadero as en el equipo todavía no tenemos a nadie y bueno el jugador de posición que tenemos más brutal puede ser que lo cambiemos y pues no me gusta mucho ese jugador que es ki brian hayes pero tenemos a o'neill cruz que está matando ahí falló allen señores con elevado al left field o'neill cruz señores ha empezado como un verdadero 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 caballo tenemos nuestra alineación gret allen cruz hey maricni conforto newman bogabash pérez y chavis o'neill cruz batiendo 298 señores o'neill cruz dando lo que se esperaba un buen talento ahí lo tienen 298 9 honrones 18 remercadas el número 15 de nuestra organización y equipo que viste el número 15 ya tiene una bola es el número uno en el equipo con nueve honrones y debutó en el último episodio yo lo que hice fue que simule como un mes de temporada y en ese mes este muchacho o 20 días ya conectó nueve honrones así que súper súper bien para o'neill cruz que en verdad señores yo no juego todos los partidos luego de este juego yo voy a avanzar unos 20 días más en el calendario para que tengamos ya lo que es el draft si suena algo algún ruidito de fondo es que mi vecino parece que estaba podando el césped en su casa y suena una podadora y o podadora como se diga a toa o'neill cruz aquí sacó elevado el center field señores en dos y dos el conteo así que cayó el segundo de nuestro equipo en el primer inning rafael ortega atrapó esa pelota aquí viene el hombre que está sonando en pues temas de cambio kit brian hayes 265 de averaje no sé este pelotero excelente field de o eso sí es un súper criminal el contacto es bueno pero el poder no sé como que le da la bola yo siento que no adelanta la bola así que por eso más está en el blog de cambio una bola un strike si le gusta el vídeo no olviden el like bueno el like carajo una bola dos strikes para kit brian hayes se prepara suelta miles es un elevado que va a buscar el campo corto allá sin pci hay como decimos y se llevó el campo corto de los cops así se fue nuestro primer inning sin carreras sin hit sin nadie quedado en circulación vamos entonces señores a lo que viene siendo ahora pues viendo por última vez en el equipo a jose quintana lanzando señores jose quintana que ha recibido más palo que una tambora en esta temporada lleva como una victoria 5 derrota efectividad en las nubes vamos a ver cómo lanza y si lanza bien pues lo dejamos en el equipo pero en verdad necesitamos darle ya oportunidad a los talentos jóvenes que tenemos en ligas menores dos bolas cero strike quintana ya está avanzado en edad más de 30 años y bueno no se pudo mantener en las mayores ya ha bajado mucho lo que es su velocidad su estamina su control y línea que va a dejar el center field rápidamente maric ni a cortarla y es hit el primer bateador que enfrenta jose quintana se envasa con hit al center field ahí pues vemos al súper billar conectando la tabla que no pudo hacer nada ya chavis en segunda base al bate viene rafael ortega center field del equipo de los cops vuelta quintana strike cantado la recta de dos costuras 90 millas por hora el equipo de wise up que también está en una reconstrucción junto con nosotros en esta serie en esta temporada en este mlb de show 22 ya que cambiaron a todo el mundo en la temporada 2021 se fue brian se fue riso se fue baes creo que fue se fue ante baes bueno lo que hay que ya el equipo está desmantelado desmantelado con ese vamos allá uno y dos suelta aquí quintana swing a la brisa la curva grande todavía se mueve muy bien primer out del primer episodio la curva grande de quintana señores resolviendo aquí de nuevo otro ángulo buen movimiento y ahí están viendo a roberto pérez nuestro receptor que hacía la atrapada se fue a robo el corredor saca un elevado aquí que lo busca great allen nuestro primer bate en la línea del left field la captura se devolvió a tiempo el corredor que había salido a robo tenían una jugada de corrido corrido y bateo el equipo de los cops vamos a ver patrick wick do 0 y 2 elevado que le gusta conforto también conforto señores ha recibido pues la atención o como que lo han visto los otros equipos y ya me han mandado cambio hasta por conforto pero nada que sea pues jugoso para nosotros al bate el super newman señores se quedó atrás es un elevado que lo busca en territorio corto de faula y lo captura el primera base se fue nuestro segundo inning sin hit sin carrera sin nada señores 0 por 0 señores una bola 0 strike al bate jan gómez suelta quintana en dirección hacia el jardín izquierdo señores profundo muy profundo aquí el palo del receptor jan gómez una por cero arriba el equipo de los cops ganando el encuentro temprano ahí tenemos a ramón que está contento parece que es fanático de los cops celebrando el palo aquí de jan gómez un picheo que iba afuera perdió pues la localización bueno no iba adentro y lo dejó en el centro el lanzador quintana y pagó la consecuencia un honrón brutal de jan gómez por todo el field se quedó parado gret allen sólo miró dónde cayó esa pelota bien al bate el super clean frazier que fue designado para asignación y los reclamó el equipo de los cops pues designado por los yanquis y reclamado por los cops así que falló con elevado en territorio de foul repetición del swing del bombazo que salió del bate de el señor jan gómez en seco señores let's go baja del quinto episodio el juego va rápido sin carreras para nuestro equipo es un elevado bombazo que busca conforto va a cortarle bien a la bola no había forma de llegarle conforto no es que corre mucho y el elevado era corto así que se envasó con sencillo el super con perdón pateador del equipo de los cops me confundí ahí así que foul por la línea de primera tenemos un momento apremiante del partido aquí 72 para jan gómez que ya conectó home run en lo que fue pues el tercero segundo inning del partido aquí se poncha con la recta que le subió tres millas quintana 93 millas por hora 0 y 2 para anderton simmons está conectando entre raicente el maricni no puede llegarle así que se interna ya en lo profundo del jardín central del wiggly fear a cortar rápidamente chavis el tiro a tercera porque ya notó el corredor safe aquí hay tripletazo para anderton sismón o bueno sismón o como se pronuncia que se convirtió en otra carrera más para el equipo de los cops ustedes saben que esto es un resumen de un partido porque imagínense no puedo traer aquí un juego de 45 minutos y bueno lo que siempre hago es recortar los momentos apremiante de cada partido y traerlo aquí conversando un poco del equipo siendo un poco más el gerente como que el jugador y también el narrador roberto pérez conecta el primer hit del equipo en el sexto episodio nos estaban lanzando un juego perfecto y conectamos el primer hit gracias al bate de nuestro receptor en el sexto episodio señores al bate gret allen 2 y 2 suelta miles rolling por tercera a segunda 1 a primera doble matanza así rápidamente se iba nuestra esperanza el primer hit y se convertía en un doble play ahí lo tienen windows así que vamos allá sexto inning lanzando quintana y aquí le da profundo patrick windows y la bola se fue descomunal del equipo bueno perdón del estadio señores un palo descomunal ahí están viendo como los del bullpen los relevista de los cops celebran el palo haciendo su bailecito del caballo y toda la cosa tres por cero miren esto iba afuera del picheo se quedó en el mismo centro muy profundo el palo de windham señores 412 pies de distancia por todo el left field vamos a la parte alta del noveno 3 por 0 ganando el equipo de los cops va por la actuación completa weight mileage señores 96 picheo y ya tiene un out en el noveno cayó el primero roberto pérez michael chavis al bate ya pues en una bola un strike se prepara el saca rolling que le da en el tobillo ahí derecho a miles todo está bien al parecer él sólo fue pues el susto se envasa por hit aquí infil hit el señor pues nuestro michael chavis al bate gret allen señores de nuevo 0 bola 0 strike espero que le haya gustado este súper partido de pelota pasaremos a continuación con lo que viene siendo el resumen del draft espero que le haya gustado este súper episodio este súper jueguito de pelota ahora pasaremos con el resumen del draft y bueno señores este fue un juego que fue malo para nosotros en lo que ofensiva se refiere no pudimos hacer nada y nos fuimos con la derrota miren eso sólo dos imparables yo pude conectar ya que este equipo tiene muchos jugadores con el contacto bajito era un zurdo que me estaba lanzando y el juego estaba en legend ya ustedes saben qué pudo pasar yo casi no le bateó a los zurdos pero imagínense perdimos tres por cero con dos imparables así que los veo cuando estemos ahora aquí en lo que es el resumen del draft ok mi gente ya por aquí en lo que es el resumen del draft tenemos primeros una vista de nuestros prospectos que están en doble ad encabezando la lista jason domínguez le está yendo más o menos no también pero tampoco tan mal 155 turnos al bate 6 honrones 33 remorcadas 258 de averaje no le está yendo mal al súper jason averaje pues 258 un poco bajo pero bien por aquí tenemos a otwal peraza que está bateando 297 3 honrones 11 remorcadas en cuanto a veraje va perfecto los honrones un poco lento aquí tenemos a henry davis que fue el primer pick del draft del 2021 su averaje está por el suelo no le está yendo muy bien un doble a pero imagínense es su primer año como profesional y está luciendo un poco mal por otro lado también tenemos al súper segunda base nick gonzález que está bateando para 230 5 5 honrones perdón 20 remorcadas en 152 turnos al bate el lanzador joven de 21 años de edad queen ritter está lanzando con cinco victorias tres derrotas 59 innings 47 ponche efectividad de 4.27 cuando pasamos a la liga pues no no liga sino sucursal de triple a de nuestro equipo encontramos rocky sasaki que en el inicio de este episodio lo firme que lo encontré en la agencia libre lo puse en triple a y simule aproximadamente un mes y va con récord de cinco victorias cero derrota efectividad de 2.08 52 innings 46 ponche y la base por bola van bien 16 un whip de 1.00 está lanzando súper bien y lo encontramos en la agencia libre pronto pronto tendremos el debut pero más para la temporada 2023 por otro lado encontramos al short stops el señor liover peguero que tampoco le ha ido muy bien aquí tenemos a peguero nueve honrones mucho poder demostrando a pesar de que los atributos dicen otra cosa nueve honrones a veraje de 2.50 y por otro lado tenemos al joven dominicano ranzi contreras no le está yendo muy mal tampoco bien va un poco promedio cuatro victorias dos derrotas innings lanzado 60.2 o sea 62 tercios 44 ponche 20 base por ola 3.56 de efectividad en este draft nos vamos a enfocar en lo que es señores pues jugadores que estén disponibles casi casi para lanzar o para batear en nuestro equipo o sea que no tengamos que desarrollarlo tantísimo y vamos a ver qué fue lo que encontramos en este draft que tampoco había mucha cosa muchos jugadores potencial a potencial b casi no había yo me esforcé muchísimo en este draft fue nuestra selección número 4 la que nos nos tocó la selección número 4 en el draft y bueno vamos a ver lo que pudimos hacer aquí con pues la selección 4 de este draft 2022 a ver qué encontramos ahí vemos que ya se llevaron a tres jugadores y bueno aquí tenemos a richard noboa es un jugador que es completo pero tampoco es un súper criminal según lo que dice aquí ya yo no me llevo de esto del draft dice que tiene un overall de 80 potencial de 80 o sea el máximo le dan a este muchacho excelente pero ya uno no puede llevarse de esto porque como que la analítica del draft en el modo franquicia san diego estudio como que se ha olvidado de esto y esto no es tan relevante uno no se puede llevar de esto esto es más a la suerte que lo que dice ahí que proyectan un overall de 80 que es súper por encima de la expectativa potencial 80 por encima de la expectativa pero cuando tú sales del draft no es nada parecido a lo que te dijo esto y ustedes se van a dar cuenta cuando salgamos del draft que yo le muestre las selecciones aquí dice que tendrá un potencial de 80 o sea es un potencial a y bueno yo dije bueno corre bien y lo seleccioné en el draft como primera selección en nuestra primera ronda nos fuimos a la segunda ronda señores y ahora sí que sí que encontramos a alguien duro yo busqué busqué y a este como yo lo vi que decía potencial 70 dije yo bueno seguro para la segunda ronda estará disponible ya que el otro era potencial 80 dije bueno me llevo este pana es un primera base zurdo excelente contacto excelente poder ya el fildeo no es tanto ya es bajito pero en cuanto a bateo este muchacho promete ser un criminal es un beiru oca defensa pero excelente contacto excelente poder con sólo 20 años de edad y bueno o ver al 70 potencial 70 dije me lo llevo y este fue nuestro segundo pick en el draft con gosling así que anoten ese nombre de la internacional de la liga internacional creo que de germania creo este jugador en nuestra tercera selección del draft nos llevamos al súper segunda base señores súper segunda base juan morales a este le daré un toque diferente en su aspecto por ejemplo una barba le vamos a poner porque se ve muy random dice que tiene un overall de 60 un potencial de 55 o sea lo a este lo ponen súper por debajo de la primera selección que tuvimos y le voy a decir algo también cuando pase ahorita la selección del draft juan morales excelente contacto es un contacto por encima del averaje pero muy bien por encima del averaje también así fue el fildeo el brazo y la velocidad este muchacho tiene cuatro herramientas de las cinco que se necesita porque lo único que no tiene este muchacho es el poder pero este mucho está disponible para jugar de una vez según lo que dice sus atributos bueno según lo que dicen los atributos está ready para debutar con sólo 19 años de edad y es de méxico este fue nuestra tercera selección en el draft ya aquí encontramos las selecciones del equipo de los piratas en el draft 2022 como pueden ver aquí tenemos a richard noboa potencial 79 cuando nosotros lo vimos en el draft decía potencial 80 que ese 80 iba de 0 a 80 o sea 80 venía siendo un 100 y aquí en el potencial real le dan un 79 algo que no puede ser así los atributos que le dan a este muchacho es que es un poco parejo en todo tiene mucha velocidad pero miren este tom gosling viene siendo mejor que el primer pick del draft que éste podía ser también el primer pick pero tenía según el formato de escauteo y del draft que tiene san diego estudio éste salía con un potencial de 70 o sea por debajo de aquel que tiene un potencial de 80 entonces no podía ser así el que tenía que tener potencial de 80 era éste y no noboa pero por suerte tomamos a gosling en la segunda selección del draft y miren eso tiene contacto versus derecho 77 contacto versus zurdo 67 poder ver su derecho 72 contacto en perdón poder versus zurdo 63 o sea este muchacho luce súper bien no tiene tanto pifildeo porque es un primera base tampoco un primera base se busca eso cuando llegamos aquí a juan morales señores juan morales el más completo del draft señores este tenía que ser la primera selección del draft pero el juego le daba un potencial de nada como que era una basura pero cuando salimos del draft encontramos que éste ha sido nuestro mejor pick excelente fildeo excelente poder excelente velocidad excelente brazo entonces lo único que no tiene bien y que tiene que desarrollar un poquito más es el poder y ya tiene 75 de overall 19 años y tiene potencial c o sea este muchacho puede ser una súper estrella en dos años en un año solo que suba un poquito más el poder y ya está para debutar la cara de este personaje se ve muy random lo cual me ha llevado a mí a que cuando ya estemos en la temporada 2023 yo le voy a poner una barbita o algo así para que no se vea tan pelada la cara de este muchacho así que excelente selección en el draft juan morales esta selección en este jugador fue la mejor que tuve en el draft y fue en la ronda número 3 que descubrí a este jugador porque en el draft uno puede encontrar jugadores buenísimos pero hay que dedicarle mucho tiempo al draft entonces a veces cuando tú le dedicas ese tiempo sale tampoco tiene buen resultado pero yo dije bueno vamos a buscar a buscar a buscar y es un segunda base que tenemos a nick gonzález para segunda base del futuro pero éste batea las dos manos puede ser que luis gonzález sea pieza de cambio y pues cuando éste se desarrolle sea nuestra segunda base y nadie sabe lo que puede pasar todavía estamos empezando en la reconstrucción de los piratas y nada señores vamos a ver qué pasa más adelante en el pues futuro de la organización de los piratas aquí tenemos a un lanzador que seleccionamos bobby que tira cinco picheos y un campo corto que también es bueno no es malo el super phil jones tiene excelente contacto excelente brazo corre por encima del promedio no tiene poder y el fildeo tiene que desarrollarlo pero es overall 69 con 22 años de edad no fue una mala selección ya en la ronda número 5 y por último nos llevamos al pitcher abridor julius reynolds que tira cuatro picheos excelente hit por cada nueve innings con 18 años la estamina está buena también la velocidad está por debajo control por debajo bueno velocidad no está por debajo pero está lento está por debajo el control y un poquito ahí promedio el rompimiento o pudiendo mejorar un poquito más con sólo 18 años de edad señores así que bueno señores este fue el episodio de hoy tuvimos el último partido de jose quintana con el equipo tuvimos el resumen del draft le dije que ya pusimos en cambio a conforto aquí brian haynes algunos más y esperemos que pasen el próximo episodio donde llegue la temporada la fecha límite de cambio o sea la temporada llega a la fecha límite de cambio así que espero que le haya gustado este episodio vamos a ver cuáles piezas llegan al equipo que si le digo que no voy a buscar tanto prospectos ya en lo que viene siendo la fecha límite de cambio porque tenemos muchos prospectos en el equipo vamos a buscar piezas que puedan resolver y que estén de una vez disponible en grandes ligas para ayudar a nuestro equipo de los piratas si les gustó el vídeo no olviden darle un like suscríbanse activen la campanita y como siempre le digo de este lado me despido y